Scorpion 1 es la embarcación pesquera que desapareció minutos antes de las 6 de la tarde del pasado 14 de julio luego de haber zarpado del puerto El Blof en Blufis rumbo a un banco de pesca con la misión de lanzar nazas sin embargo una ola le dio vuelta exactamente a 22.98 millas náuticas del puerto El Blof nosotros manejamos que de bueno agallaron solo a dos nada más que están en Costa Rica aún y el resto no se sabe nada ¿Y de cuándo se desapareció la embarcación? ¿Cuándo fue él? El lunes ¿Les informaron a ustedes en el momento? ¿Ustedes manejan el caso de dicen con su amor? Hasta la noche, en la madrugada a las 2 de la madrugada nos dimos cuenta nosotros ¿Cómo se dan cuenta? Miramos en Facebook y ya le preguntamos al dueño del barco a don Leslie ¿Qué le han dicho? Dice que él hasta la vez no sabe nada ahorita estaba en reunión para ver qué es lo que se hace para poderlos encontrar a los muchachos ¿Se rumora de que salió una embarcación al lugar donde naufragaron? Sí, sí, salió una embarcación dos pangas y un avión dice a él para buscarlos en esa búsqueda andan ahorita ¿Cuántos marinos andan exactamente? 11 marinos 11 marinos 11 marinos 11 marinos ¿Su yerno cuánto tiempo tenía de andar ahí? Primer vez Adonis Espinosa y Axel Sándigo son los dos marinos sobrevivientes hasta el momento en esta tragedia quienes fueron encontrados en la barra de Colorado en el país vecino de Costa Rica a pesar del alto grado de deshidratación y de quemaduras por el sol manifestaron que sobrevivieron aferrado a una tapa de termo y que eran varios sin embargo al pasar los días los otros marineros se soltaron producto del cansancio aunque no hay una versión oficial de parte del dueño del barco y de la empresa a la cual le trabaja las familias se presentaron a la empresa a buscar información de sus familiares extraoficialmente se sabe que una embarcación y dos pangas se dirigen al lugar donde transmitió por última vez la baliza en Crónica TN8 Antonio Sujo